Hoy vamos a hablar de diabetes y conducción. La diabetes es una enfermedad que se produce a nivel del páncreas. Hay una alteración en la producción de insulina, que es la hormona que se encarga de metabolizar el azúcar. Cuando hay un exceso de azúcar en sangre, se producen alteraciones a nivel vascular, sobre todo a nivel de los ojos, a nivel de las piernas y a nivel del corazón. La diabetes puede afectar a la capacidad de conducción a la hora de que al haber un exceso de azúcar en sangre, afecta al sistema vascular, con lo cual a nivel de los ojos, puede afectar a la hora de tener una alteración en la visión, tanto en la pérdida de reflejos, en la pérdida de distancia respecto al coche de delante y para aparcar, pues igualmente puede ocasionar alguna colisión con algún otro coche. En cuanto a problemas cardíacos que puede generar, y también a nivel de miembros inferiores, pues puede provocar una pérdida de sensibilidad, con lo cual se pierde esa capacidad de saber la presión que se puede ejercer sobre el pedal, tanto del freno como del acelerador. No es necesario dejar de conducir si se tiene diabetes. Lo que sí hay que estar es alerta ante síntomas como la hipoglucemia o si tenemos una pérdida de visión o tenemos una alteración de sensibilidad, pero simplemente estar alerta, no es necesario dejar de conducir. La diabetes no es una enfermedad por la cual hay que dejar de conducir. Lo que sí debe la persona diabética es comunicarlo que tiene un problema de diabetes y que tiene un tratamiento, con lo cual debe pasar unos controles cada cinco años. Si esta conducción es a nivel profesional, a nivel de que conduzca un camión, un autobús, con lo cual lleva personas a su cargo o tiene mayor riesgo de provocar un accidente, estos controles deben de ser anuales. En primer lugar, que controle la hipoglucemia. En el momento que esté conduciendo y presente cualquier síntoma relacionado con la hipoglucemia, como es algo de mareo, que pierde visión, que empieza con una sudoración que le puede llevar a perder el conocimiento, pues apartarse a un lado. Tener caramelos a mano con azúcar o algo que le pueda reconfortar y en el momento que haya vuelto a cobrar un nivel normal de conciencia, pues seguir conduciendo. Y en caso de que no sea así, de que el paciente se encuentre mareado, pues que avise a alguien que siga con la conducción pero que él no lo haga por protegerse él mismo y por proteger a los demás.